El delicado balance entre reabrir y la seguridad se puso a prueba en Miami Beach. El descontrol de la multitud de turistas sin máscaras y olvidándose de la pandemia terminó en arrestos y la imposición de un toque de queda. Solo nos aseguramos de mantener seguros nuestras calles, nuestra comunidad y a los visitantes, dijo el alcalde. El temor es que la situación se convierta en un superpropagador del virus. En California, estado que vivió confinamientos drásticos, paso a paso la gente retoma sus actividades. Adriana agradece el poder asistir a misa, aunque sea en el estacionamiento de la parroquia. Tenemos que inscribirnos primero porque tienen capacidad limitada y antes de entrar tenemos que ponernos nuestro sanitizer y venir protegidos con tapabocas. Y es que la guerra contra el COVID aún no termina. Al menos siete estados y la capital federal han reportado aumentos de casos en la última semana. Otros veinte y Puerto Rico permanecen estancados. El rápido descenso que tuvimos se estancó en unos 55 mil contagios al día, demasiados para cantar victoria, dijo el doctor Anthony Fauci. Especialmente cuando las variantes siguen al acecho. En Nueva York se reportó el primer caso de la originada en Brasil en un nombre sin historial de viajes. Con el levantamiento de las restricciones, muchos ya quieren salir de la ciudad o hasta del país. Y a pesar de las recomendaciones de no viajar, más de un millón de personas al día han pasado por los aeropuertos en los últimos diez días. Según la TSA, solo el sábado viajaron más de 1.4 millones de pasajeros, mientras hace un año fueron unos 700 mil. Acabo de llegar desde Argentina y hace más de un año que no viajaba, entonces fue muy sorprendente ver tantos aeropuertos con tantas medidas de seguridad. Mientras esta semana varios estados ampliarán la elegibilidad de vacunación, buscando ganarle la batalla al virus. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.